Laqueta Barreras en la sala de espera, planos de detalles en A1, toma A1. En 3, 2, acción. Buenas noches, mi nombre es Liliana Garzón, soy del departamento de maquillaje, soy artista urbano, vocal, la cultura, la música, y yo he sido agotador con detratiempos como todo, pero todo se ha ido logrando superar. Ha sido una experiencia chévere porque pues uno aprende, pero pues estoy aprendiendo como es el proceso, hemos tenido como alguna dificultad, especialmente con el sonido principal que es el boom. Espero que haya quedado bien y ya, y pues ahorita la que se quedó grabando fue mi compañera, ella también. O sea, como un proceso y pues si la ven acá por el otro, toda la energía para que le vaya super bien. Buenas noches, a mí me pareció la historia muy chévere. Me da pena porque era mi primera vez, al principio le pedí ayuda a Lorena y pues gracias a ellos, ya nunca había pensado en participar acá, pero con la bendición de ellos salió todo bien. Aquí me ven en arte, en maquillaje, en producción. Yo hago parte de la producción, con Nicole estamos ahí como conectadas, ella me dice que necesita y yo le colaboro, le digo y todo. Hemos trasnuchado, trabajado duro para sacar un bonito producto. No ha sido una jornada extenuante, aún estamos aquí grabando, pero ha sido divertido también ver que uno aprende de los errores de uno y de los demás también y espero que se acabe esto rápido. Hoy me estuve desempeñando en el rol de la claqueta, del script, pues nada, este rodaje ha sido algo bien bonito, ha sido una locura. Me pegué mi primer macho con la claqueta, estaba por acá, tal vez se vea, bueno, ahí está. Como que le gritas, si lo aseguro porque ya está, ya tomamos mucho. Estuve en la parte de dirección de actores, invitado por Nico, que es la dueña de este corto. Mi nombre es John Lara, estuve encargado en dirección de fotografía. Bueno, esta historia nace a partir de la invitación que nos hizo Nico de la historia de discapacidad. Es bien interesante la temática del cortometraje porque estamos hablando de las cuidadoras. Estas personas que a pesar de las dificultades que se tienen con sistemas médicos, siempre están velando desde el ejercicio del amor, de la amistad, de la berraquera, estar cuidando al otro. Una y veinte de la madrugada hemos terminado en corto. Ya ahora sí a dormir.